Allá. Hola. No, el mío no se cayeron. El tuyo, el mío no se cayeron. Allá. Que no se cayeron. Que no se... Luca, mira. Mira, Luca. Que no se cayeron y van acá. ¿Ya? Sí. Pero no. ¿Cómo? ¿Cómo es así? También. También no es... También es así. Mira, Sassi, mira. Cuando es así. Mira, Sassi, mira. Mira, papá. Dijo así, mira. Papá. Dijo así, mira. Papá. Dijo así, guau, guau, guau. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Tengo una deda. Mira. ¿Vas a salir? No. Toma, tengo una deda. La María se quedó parada. No, la María.